Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himno, despertad, despertad, oh cristianos. La historia detrás del himno Pedro Castro tenía su origen en una familia gallega. Nació en 1840 en Madrid. Estuvo casado con doña Obdulia Martínez, con la que tuvo dos hijos. Partió con su salvador el 7 de septiembre de 1887. Se unió a la iglesia del Redentor en el momento de los comienzos de ésta, en 1869. De joven, trabajaba como cajista en una imprenta cuando recibió un pedido para imprimir los primeros folletos evangélicos en Madrid. Mientras armaba cada frase, letra a letra, el mensaje de la palabra de Dios le llamó la atención. Por el mismo tiempo, Antonio Carrasco y dos ingleses empezaron a tener reuniones evangelísticas en la imprenta todas las mañanas, donde respondían las preguntas del joven con la Biblia. Así conoció el Evangelio y empezó a servir al Señor. Pasó del oficio de la imprenta a ser un escritor y poeta muy respetado, produciendo muchas poesías, prosas y cuentos para niños de la calidad de los clásicos. Además, escribió y tradujo himnos. Fue un fiel pastor durante la época de la persecución. Dios lo usó para organizar la primera iglesia evangélica en Valladolid y otras en Madrid. Se trasladó a Valladolid como presbítero y rector de la comunidad de la Iglesia de los Antiguos Mártires en Valladolid. De vuelta a Madrid, colaboró como asistente del pastor Juan Bautista Cabrera. Además de su labor como ministro, destacó, y mucho, en las vertientes literaria y musical. Su actividad como poeta y escritor es muy prolífica con una gran producción poético-romántica. También escribió temas espirituales y de actualidad social. La mayor parte de su producción literaria se publicó en los semanarios La Luz y El Cristiano. Como músico, creó multitud de himnos religiosos, editó un himnario con sus propias composiciones, siendo este el primer himnario protestante empleado en España e Hispanoamérica con melodías propias. En su producción destacan obras para niños y adultos, así como la creación de diversos tratados de metodología musical, muy avanzados para su tiempo. Compuso poemas musicales y libros para la formación musical de niños. Pedro Castro fue el traductor del maravilloso himno Santa Biblia para mí. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, que los sois de la luz y del día, y tenéis el deber de velar. Despertad y bruñid vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas los sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñid vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Más allá de profundas tinieblas, más allá de pereza mortal, revestid, revestid vuestro pecho, con la gota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiando en que el dardo enemigo, impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomar, embrazar de la fe el escudo, y sin miedo correr a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigos venceros podrán. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra del Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar.